Bueno, vamos ahora con el comediante y presentador mexicano con Facundo, que puso una trampa en su habitación de hotel en Chile para ver quién la había robado unos 700 dólares. Así que a propósito, dejó unos billetes así como carnada dentro de una chamarra y entre las hojas de un libro también dejó otros billetes. Colocó una cámara que al tercer día grabó a la señora de la limpieza agarrando el dinero, la muy descarada. También se comió unas galletas y se puso hasta el desodorante de él. Pero imagínense, cuando Facundo confrontó a la mujer, ella se disculpó y le rogó que no la acusara con sus jefes porque la iban a echar, pero él igual, por supuesto, la reportó asegurando que ya la han robado mucho por ser bueno y esto tiene que acabar. Y por supuesto, lo más importante, hay que ponerle freno a esta ladrona para que no le robe a ningún otro huésped. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.